Os damos la bienvenida a nuestro videotutorial y me facilita. En un apoyo anterior os contamos como crear un apoyo. Ya tenemos el apoyo creado en la interfaz de la persona de apoyo. Pero, ¿cómo podemos acceder a él con AppPain? Hay varias formas. Ya os contamos como hacerlo con las etiquetas NFC en un video anterior. Ahora os contamos tres formas. Uno, como asignar la actividad. Dos, como guardarla como favorito. Y tres, como acceder mediante un código QR. Empezamos con los favoritos. Nos vamos a menú, actividades, gestionar favoritos. Pulsamos asignar favorito. A la izquierda seleccionamos el usuario o la usuaria. Y a la derecha la actividad guardada. Si tenemos muchas actividades, iremos más rápido usando el buscador. Simplemente con teclear algunas letras ya aparecerán filtradas las actividades. Seleccionamos asignar. Aparecerá la actividad que vamos a asignar como favorito al usuario. Y pulsamos finalizar asignación. Aparecerá añadido a favoritos correctamente. Ahora, si nos vamos al móvil y abrimos me facilita, nos vamos a favoritos. Aparecerá la actividad que hemos gestionado. Lo bueno de tener la actividad en favoritos es que siempre la tienes a mano. Así que ponemos en favoritos los apoyos a los que queremos tener un acceso directo. Ahora os vamos a contar cómo asignar la actividad a una persona. La diferencia con favoritos es que le va a aparecer en el calendario semanal en un día en concreto. Pero solo aparecerá ese día. Conforme pase el tiempo, se la tendremos que volver a asignar en una fecha para que pueda volver a acceder a esa actividad. Nos vamos a menú. Actividades. Asignar actividades. Seleccionamos el usuario y le asignamos la actividad de la derecha. Asignamos la actividad indicando la fecha de la actividad que aparecerá en el centro. Luego rellenamos la duración y la hora de inicio de la tarea. Seleccionamos terminar. Aparecerá la actividad asignada al usuario y a continuación pulsaremos finalizar asignación. Aparecerá el mensaje actividad insertada satisfactoriamente. Ahora os contamos cómo asignar la actividad a un grupo. Nos vamos a menú grupos. Asignar actividad. Seleccionaremos el grupo y luego el botón asignar de la actividad que queremos asignar. Seleccionamos la fecha de la actividad que aparecerá en el centro. Rellenamos la duración y la hora de inicio de la actividad. Hacemos clic en terminar. Aparecerá la actividad asignada al grupo y a continuación pulsamos en finalizar asignación. Aparecerá el mensaje actividad insertada satisfactoriamente. Ahora os contamos cómo acceder a la actividad por QR. Nos damos a menú actividades. En la columna derecha aparecerán todas las actividades que hemos realizado. Seleccionamos el QR de la actividad y aparecerá el QR en el navegador. Pulsamos la imagen con el botón derecho y daremos a guardar como y la podemos guardar en el PC. También se puede imprimir este código. Ahora con el móvil accedemos a Me facilita. Pulsamos en el icono del QR y escaneamos el código. Ya tenemos la actividad en nuestro terminal. Este ha sido nuestro videotutorial. Tenemos más vídeos en el canal de YouTube de plena inclusión y próximamente haremos más. Si tienes alguna duda sobre Me facilita, escríbenos y haremos otro videotutorial para explicarla.